¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Lalo Gris, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les tengo una información bastante, bastante interesante que de hecho salió el día de ayer. Bueno, antes que nada decirles que esta información fue posteada por una persona en la página de Call of Duty Zombies de Reddit y de hecho esta información fue sacada unos minutos antes de que Treyarch revelara el trailer que vimos el día de ayer de la historia del caos. Así que es bastante curioso que tengamos esta información un poco antes de que hubiera salido ese trailer y además algunas cosas que podemos ver en el trailer aparecen también en esta información. Y esta información que aparece en el trailer básicamente son algunos detalles de los personajes sobre la nueva historia que son Scarlet, Bruno, Diego y Shaw. Esta información que nos saca este post es básicamente que los personajes en Black Ops 4 Zombies van a tener se podría decir armas de especialista y habilidades no sé, pero lo que parece que está seguro más o menos porque bueno, tengo que repetirles que esta es información de un rumor, no está confirmada tal vez hasta el día de mañana en el panel de la Comic Con de Treyarch podamos ver si es cierto o no pero por el momento sigue siendo un rumor. Y como les decía, esta información parece ser verídica ya que las armas que aparecen usando los personajes en el trailer también son mencionadas aquí. Dice que Shaw va a tener como arma una espada. A pesar de esto se me hace algo curioso ya que en el trailer vemos que Scarlet es quien lleva la espada pero bueno, después dice Scarlet va a llevar un bastón, este bastón si lo vemos igualmente en el trailer que es el que lanza fuego, además de transportar a nuestros personajes hasta el mapa de 9. Después dice que Diego va a tener un arpón con lanzadiscos, este es el arma que es como una especie de boomerang con tomahook raro y después Bruno tiene el martillo, aquí si podemos confirmar que es así como lo vimos en el trailer que de hecho cometí un pequeño error en el trailer de ayer, dije que el martillo estaba asociado con Zeus pero no obviamente está asociado con Odín, ya que Thor es hijo de Odín en la mitología. Y después viene la información de verdad interesante acerca de Blood of the Dead y de los primis que como les digo van a tener igualmente armas especiales dentro de los nuevos mapas que ellos protagonicen en Black Ops 4. Pero un pequeño detalle es que nos menciona la información que algunas de estas armas están sujetas a futuros cambios como decir que podrían cambiarles el nombre, un poco no sé, el diseño, la funcionalidad incluso cambiar las armas entre los personajes, entre los primis. Y bueno, ahora si vamos con lo bueno, como les decía, al parecer Richtofen va a tener como arma especialista las llamadas Ragnarok DG5, recordemos que el arma que tenemos en Black Ops 4, las pos gravitatorias son las Ragnarok DG4 y esta versión es la 5, así que no tengo bastante claro de cómo podrán funcionar pero al parecer dice que no van a tener las mismas funciones o van a tener algunas funciones extra. Después Dempsey va a tener una minigun o una ametralladora, como le quieran decir, la máquina de muerte que hemos tenido que al parecer va a ser similar a la que tiene en Black Ops 3, este Power Up. Después Nikolai va a tener un lanzallamas, se podrá decir como el purificador o como el guante de Siegfried de N'Gorod Krobi. Y por último, Takio va a usar su katana, por fin va a usar la katana Takio. Y espero que no sea como la que vimos en Revelations, porque esa katana es una basura completa. Espero que tenga mucho mayor daño o algo especial, la katana de Takio. Algo bastante curioso o gracioso es que no le dieron a Richtofen el lanzallamas. ¿Por qué son así, Treyarch? ¿Por qué quieren ver el mundo arder? No como nuestro pequeño Rick, pero bueno. Y ahora sí vamos a pasar con el plato fuerte de este video. También se filtró lo que parece ser la cinemática inicial del mapa de Blood of the Dead. Y dice así, En la intro cinemática, los primis entran a la presión a través de un agujero en la pared. Richtofen del cómic de zombies le da a los primis juego de viales de sangre y después se va. Mientras tanto el Richtofen primi está abriendo un portal para salir de la presión, pero entonces aparece Brutus y cierra el portal antes de que nuestros personajes logren escapar. Y también el Cronorium hace una pequeña aparición en esta cinemática. Eso es todo lo que dice. Recordemos que en el cómic de zombies se supone que la historia gira en torno a dos Richtofens. El primer Richtofen es el que al parecer trabaja en este laboratorio secreto y el que le da los viales de sangre a este grupo de primis específico. Se supone que esta situación toma lugar después de Setsubo no Shima. Al terminar el easter egg de dicho mapa, los primis se teletransportan al laboratorio de Alcatraz de Blood of the Dead, como le quieran decir. Donde el otro Richtofen, el que trabaja en todo su plan, ya les ha dado los viales de sangre en esta prisión. Al igual que le entregó los viales de sangre a su versión pasada de Origins. Por eso Richtofen de Origins ya traía esos viales de sangre. Porque se supone que este Richtofen del cómic es el que está encargándose. Es como el mensajero de FedEx que le está dando viales a todas sus versiones. Y después yo creo que lo siguiente que vamos a hacer en el mapa va a ser escapar. Pero esta vez no lo vamos a hacer a través de un avión y transformándonos en modo afterlife. Sino vamos a tener que abrir una especie de portal tal vez para salir de la prisión. Y otra cosa que menciono aquí es que en el remake este mapa es más grande que el original de Moff of the Dead. Esto es obvio ya que muchas veces se nos había dicho que tenían planos para hacer toda la prisión de Alcatraz completa los de Treyarch. Pero al final por capacidad no pudieron hacerla más grande de lo que tenemos en Moff of the Dead. Después dice que también igualmente tienen nuevas y viejas secciones. Y que los jugadores aparecerán en el laboratorio de Cryoestasis. Este laboratorio de Cryoestasis es el que aparece justamente en el cómic donde se reúnen con el otro Richtofen, los primis. Además de esto hacerles un pequeño paréntesis que aquí es donde también Dempsey le pregunta a Richtofen que quiénes son esas personas que están en los cilindros congelados. Y estas personas son los Victis, los personajes de Tránsit. Que también se ha dicho que van a hacer una aparición en este mapa pero hasta el momento sabemos muy poco sobre esto. Y por último dice que el laboratorio este nuevo de Cryoestasis se encuentra cerca del área de los muelles. Donde conseguimos una parte del avión y hay una mesa de construcción por ahí. Pues justamente se supone que por ahí va a ser la salida de este laboratorio. Así que va a estar bastante bueno este remake por lo que parece. Y como les digo hay que esperar hasta el día de mañana que lo más seguro, el 99% seguro de que vayan a sacar algo de Blood of the Dead. Y podremos confirmar si esto es real o es mentira. Así que ¿qué piensan ustedes? Yo soy Lalo Gray y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!